Mi nombre es José Luis Domínguez Luque, yo estudio Medicina en la Universidad de Rosario y pues les quiero explicar, el programa de Serpilopaga entregaba unos subsidios para ayudas de lo que ustedes necesiten son ayudas en fotocopias, si necesitan comprar un libro, cualquier cosa, transporte, ustedes pueden utilizar ese subsidio para lo que necesiten y además la beca como tal de Serpilopaga es una beca a la cual nunca les van a exigir un promedio, lo importante es pasar y el promedio sería el promedio mínimo que exige la universidad, eso es lo único y la beca en realidad es excelente.